No sé qué haces, que no te estás suscribiendo, hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. ¡Gracias! No te estás suscribiendo, hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte.